Música Bueno, estamos aquí en la Universidad Panamericana y estamos realizando algunas entrevistas con algunos compañeros de la universidad y hoy vamos a entrevistar a un señor que no sabemos como se llama ¿Cuál es su nombre? Mario Batres Mario Batres, y a ver Mario Batres, ¿en qué carrera está? En la licenciatura en Administración Educativa Y a ver Mario, ¿usted es puntual en todas sus clases? En el 90% Casi siempre sí ¿Usted podría leerme este afiche, por favor? ¿Qué pasaría con el acusado si el abogado defensor llega tarde? Cada minuto cuenta, se apunta Y a ver Mario, ¿qué pasaría si el abogado llega tarde a defender al acusado? ¿Qué pasaría? Pierde el caso Pierde el caso, es por eso que nosotros tenemos que ser puntuales, ¿verdad? Entonces, para motivarle a ser puntual, don Mario Le vamos a regalar un separador para que usted se recuerde que tiene que ser puntual en sus clases y un chocolate como incentivo Hola, estamos aquí con Jessy Jessy, a ver, cuéntanos, ¿tú eres puntual en tus clases? En algunas, en la mañana me cuesta un poco Ay, ¿por qué te cuesta? Es muy difícil levantarse los sábados Ok, mira, te voy a pedir que leas esta pregunta a cámara ¿Qué pasaría si un productor llega tarde a su producción? ¿Qué pasaría, Jessy? Bueno, creo que toda la producción se atrasaría y si estamos contratados por un cliente, pues creo que hasta nos despediría Exactamente, entonces el día de hoy nosotros, estudiantes de comunicación te queremos motivar a que seas puntual te voy a dar un separador como recordatorio Gracias Y te voy a motivar dándote un y agradecerte dándote un chocolate Mucho gusto, Luis, ¿tú eres puntual en tus clases? Sí ¿Todas las veces? Ah, no, todas las veces Todas las veces, ¿y podrías leerme qué dice acá, por favor? ¿Cuánto dinero perdería un corredor de bolsa si llega tarde a Wall Street? Cada minuto cuenta ¿Qué puntual? ¿Y qué crees tú que pasaría si ellos llegan tarde a Wall Street? Tendrían muchas pérdidas Tendrían muchas pérdidas, muy bien entonces lo que queremos hacer es motivarte a ti a que llegues puntual siempre a tus clases porque así vas a poder aprender más y como incentivo te vamos a dar y voy a enseñar te vamos a dar un separador para que te recuerdes que tienes que llegar puntual y un chocolate Bueno, ahora vamos a ver a quién nos vamos a encontrar para seguir con nuestro tema del día de hoy ¿Cuál es tu nombre? Nora ¿Tú eres puntual? No Siempre llevo tarde porque el tráfico las tareas del hogar ¿Qué pasaría si un productor llegara tarde a su producción? ¿Qué pasaría? Sería un desastre Creo que todo lo que se tiene planificado para ese día tal vez no se realizará Yo te quiero compartir un separador para que tú siempre lo veas y como un acto de motivación te quiero dar un chocolate ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.